Dama y caballeros, vamos a hablar de la convivencia. Deberían saber eso ustedes, ¿ah? La convivencia. ¿Por qué nos dice eso? Porque no convive ninguno, ¿sí? ¿Quién convive de aquí? Yo. ¿Tú estás conviviendo? Ah, sí. Hace dos días. ¿Estás en concubinato? ¿Y por qué no nos has contado? Yo no tengo por qué contar toda mi vida privada, que soy la Pradón. ¿Dos días con quién? No, 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 no. Yo cuento nada más que hace dos días estoy conviviendo. Pero Milagros, le pregunto, ¿la convivencia de la mega de dos días entra en...? Sí, es convivencia, claro que sí. Y los primeros días de la convivencia son los más difíciles. ¿Qué convivencia? Vivir con alguien, con otra persona. ¿Cómo se dice? Convivencia. ¿Quién convive aquí? Yo, Milagros. ¿Puedo decir convivencia? La Vieri. Convivencia. Y... Mega. La Vieri y Mega. Nadie más. ¡Qué mesa pobre! Yo estoy en una... No, yo, querido. Yo estoy en una semi-convivencia. Ay, ¿cómo es eso? Por ahí no vamos, ¿ah? ¿Usted qué dice? Que me llevo el bolso y duermo cuando quiero. No. Claro, ella viene, yo no... No. Pero pasamos mucho tiempo juntos. No, no, no. ¿Debemos pasar a la convivencia, Milagros? Yo te digo una cosa. Ya viene el asunto. Que no creo yo que pases a la convivencia. ¿Por qué? No. Esa es una manera de divorciarse. ¿Puede? Es una manera de separarse, de divorciarse. Que es un ticket de ida al divorcio. Tienes razón. ¿Pero por qué me dice eso, Milagros? Porque ya se están faltando el respeto. ¿Cómo? Claro. El amor debe ser una cuestión en donde los dos seres humanos se comprometen a conducir ese bote por la tormenta. Qué lindo. Sí, tú. Sí, tú. Eso habla de una entrega total. Claro, y así debe ser. Tienes razón. Y usted lo único que hace es darle la razón. ¿Por qué la tiene? Pero, Milagros, ¿usted considera que es como media tinta, entonces, vivir un poco en la casa de uno y un poco en la casa del otro? Debes convivir con ella. O no debes convivir. Pero el bolso. Y me voy cuando yo quiero. Es una comodidad. Y tú no vas a estar viviendo esa relación de veras. Hernán. ¿Me lo dice así sin anestesia? Sí. Pero igual hay términos medios, Milagros. No en el amor. ¿Y usted cree que de inmediato hay que convivir, no? Conocer... No, yo estoy diciendo que o convives o no convives. Pero yo recién empiezo la relación. No, eso es de decir, no. Y tú sabes, la niña, ¿cómo se llama ella? Solita. Solita. No le permita esto a este huachazo. El nombre igual no es conveniente. El nombre Solita se lo va a tener que cambiar o... No se lo permita. No debe permitírtelo. ¿Usted me está apurando así al aire de ir a convivir directamente con él? No, te lo debe permitir. Sismo en Atenas. Sismo en Atenas. En plena solicitud. Sí, pero Crónica exagera mucho. Ahora es un tembleque que pasó un tren, dicen, y parecía que era. Se cayó un pesista y mandan sismo. Y en menos de media hora tiene que jugar la selección de hockey femenino y la selección de fútbol masculino. Sismo en Atenas, dice Crónica. Ahora veremos cuando haya más información. Yo creo que tú deberías convivir con ella. Bueno, pero hablemos de la convivencia. Tú sabes, la convivencia es tediosa. Claro que sí. La convivencia... Pero no le está diciendo que conviva y está diciendo ahora que es tediosa. Eso mismo queremos evitar también, la cosa de... Y no la dejan hablar a la señora. Bueno, se viene, está bien, perdón. La convivencia es lo más difícil de lograr. ¿Por qué? Porque el otro ser humano debe ceder y entender al otro. Y nosotros, la gente es muy egoísta. Y es muy raro que ceda a la gente. ¿Tú sabes? Pues entonces, ahí vienen las riñas y los desencuentros. Y las cosas que hay que soportar también. Bueno, soportar no debería. Si ya hablas de soportar, tú no puedes convivir. Bueno, yo la otra vez estaba en un local y veía como la chica le decía, pero mira qué lindos estos... Unos adornos terribles, terribles que no le puedes... Que te dije terribles, feo o lindo. Feísimos, feísimos. Y yo veía que él estaba soportando eso por amor. Estaba dejando de emitir opinión porque creía que eso hacía mejor la relación. Mira, la convivencia es lo más difícil, casi yo te diría, en el tapete del amor. Milagros, ¿usted con Celestino siempre sobre rienes? No, señor. ¿Y cuando...? No, señor. Además, las cosas más pequeñas son las que más perjudican en la convivencia. ¿Cuánta razón? ¿Por qué le has echado tanta azúcar? ¿Qué por qué tan frío? ¿Qué por qué tan caliente? ¿Qué baja el calefactor? ¿Qué no sabes qué hace frío? ¿Qué la ventana está abierta? Esas son las cosas que más... Que sin luz, que con luz. Ah, que más molestan en la convivencia. Esas cosas. El famoso dentífrico. Sí. Como metáfora. Sí. ¿Qué por qué te demoras tanto en el baño? Esas son las cosas que no deberían molestar. Tú sabes, hay un juego. ¿Un qué? Un juego. Ahora sí. Hay un juego. Bueno, mira, yo soy cubana y no se me quita el cubano. No, pero no lo había escuchado bien. Un juego. ¿Qué es este juego? Antes de convivir, tú haces el juego de la lista. ¿Cómo el juego de la lista? A ver, a ver. Las cosas que le molestan a uno o al otro. Las pequeñas cosas. El juego de la lista. Pero es una lista que igual se va a modificar cuando después se ponga uno a vivir con el otro. No. No. ¿Qué te molesta a ti? ¿Qué no te molesta a ti? Sí. Tú te duchas con agua fría o caliente o tibia. Ok. ¿Qué pasa de uno? Claro. ¿Cuánto tiempo tú te duchas? Tú quedas en el baño. Y así se juega al juego de la lista. Mira, yo tenía un programa en Radio Amor 106.7 en Miami. Y el juego de la lista era un juego que jugábamos con oyentes. Y daba muy buen resultado. Y hemos evitado varios divorcios con eso, ¿eh? Es una buena idea, milagro. El juego de la lista. Las cosas que a la gente le molestan. ¿Tú sabes? No. Se ponen todos los platos favoritos, los postres. Las cosas que a ti te pueden perturbar. Y digamos si uno compara... Los ronquidos en la noche. Claro, los ruidos, ¿eh? La apnea. Si uno compara esas listas y hay muchas incompatibilidades. Igual se puede... Bueno, tienes dos opciones. O negocias o decides no convivir. Que a veces es la mejor decisión. Eso no quiere decir que se acabe el amor. Yo tengo unos amigos. Que hace 30 años. Ella y él, ¿no es cierto? ¿Por qué otra vez esas cosas de anti-gay? No, no, Roberto. No es anti-gay. No sea tan susceptible, Roberto, por Dios. Sí, porque dice ella y él, ¿no es cierto? Está describiendo, Roberto. Está describiendo. Hace 30 años que están casados. Y él vive en un departamento. Y la esposa de él en otro. Y eso no... ¿Y a usted le parece bien que a usted, abuelo, está en sí la cosa? A cada uno le funciona como le funciona. Claro. Siempre de acuerdo ustedes dos. Pero es cierto lo que dice don Sabino. La convivencia es una cosa muy difícil, chico. Pero entonces puede ser una pareja que no conviva. Puede ser. Claro que sí. A eso apunto yo. Ahora entiendo. Usted no está mandando convivir. No, cariño. Bien. Al revés. Yo estoy diciendo que o convives o no convives. Pero no lo que estás haciendo tú. Hoy es el día tuyo, Tano. ¿Te ha tocado, Tano? Claro. Eso es lo del bolso. Eso sí que no funciona. No. Bueno, revisalo. Debes convivir. Es preferible. Mira lo que te voy a decir. Las peleas por las cosas tontas que el bolso. Ay, Dios mío. Ella me regaló un dentífrico. Nada de lo que tú me digas me va a convencer a mí. Tú sabes. Es una idea ya bien plantada que tiene, Milagros. No creo en el bolso. Además, tú sabes, cuando se molesta a alguien por algo, ya enseguida tiene el bolso. Pues entonces lo arma y ya se dispara. Y esa no es la solución. Es para usted una señal de fragilidad. El bolso. De cobardía. De cobardía. De comodidad. Y no hay que dormir nunca enojado, ¿no? Jamás. ¿Cómo lo sabes tú? No, se lo pregunto. En inglés se dice, never let the sun set on your feeling. Y en castellano. Nunca dejes que el sol se ponga sobre tus sentimientos. Qué lindo. Porque si tú te vas a dormir con resentimiento, con bronca, a la mañana siguiente, eso, eso, mira, el desgaste en la relación es una cosa bien seria. Y la pelea, la pelea, si no se habla. Yo voy a hablar, no quiero que se rían de esto, ¿eh? Bueno. ¿Por qué no mira Rubén? Porque sé que es el primero que va a reír. Y pues un jaimito, polido. ¿Qué te pasa, vos? ¿Qué te metes? Si yo te incidio ahora. Eso es un jaimito. No había hecho nada. Hasta ahora no había hecho nada. La erosión por no solucionar las pequeñas cosas que producen los roces. Ya igual no entendió erosión, así que no se va a reír de nada. Sí, te entiendo. ¿Qué decir? A ver, ¿qué es erosión? Los quilombos. Esa es la manera de explicarlo, ¿verdad? Erosión igual quilombos en el diccionario del cabeza. Vos seguía, vos te voy a matar. No, a ver, paren un poco. Se está hablando la señora, por favor. Estamos hablando de convivencia, bueno, esto es convivencia, señores, también. Claro, respetémonos aquí también, por más que no haya bolsos. La erosión es la primera causa de que baje la frecuencia sexual. ¿Perdón? Claro. El pica-pica bajada de amor. Yo te digo, sí. Claro. Así lo es. Esas cosas tontas hacen que baje la frecuencia sexual. Y usted se vino con Esther, ¿cómo viene de la erosión? No, yo no hablo de esas cosas. Está bien que no lo haga. ¿Y usted con Celestino? Nosotros seguimos juntos y bien, gracias. ¿Cómo andas tú por casa? Ay, yo vi, ay, me desafío. Yo bien también. Para convivir. Hay tres reglas. Respete al otro. Sepa con quién lidia. Y olvídese de usted mismo. Olvidarse de usted mismo. Yo estoy totalmente en desacuerdo con las tres. Perdóname, Dic, pero... Por eso no convives tú, Ricardo. Es el espacio de milagros, además. Debe uno olvidarse de uno mismo para convivir. ¿Vivir para el otro? No es lo que yo he dicho. ¿Cómo está hoy? Milagro. Repasemos los tres mandamientos. Ajá. Olvidarse del otro. Sí, debes olvidarse del otro. Saber perdonar. Sí. ¿Ah? Olvidarse del otro. Y saber lo peor del otro. Saber lidiar, ¿no? Saber con quién lidia uno. Claro, eso. Son las tres reglas de oro para convivir. ¿Y si uno se sorprende con quién lidia? Uno tiene una idea de... ¿Y si uno lidia con lidia? Son las tres reglas para... Mira, yo sé que ustedes están riendo de mí, pero son las tres reglas... Siempre. ...para convivir. De ningún modo, Milagro. Yo que convivo le estoy anotando paso por paso lo que... Y quisiera ilustrar esto. Y esto no dice más nada. Ya le he dicho todo. Le he dicho todo. Y tú... Los secretos dados. Y a ti te digo, tú, déjate con ese cuento del bolso. Hoy mismo le dicen, o te vienes para adentro o para afuera. Pero es así. ¿Sabes qué? Yo le diría a tu enamorada, ven acá. Ven acá.